El sol, desesperado, es más fácil de dar al sur de mi corazón Me muero por ti una parte, viviendo sin ti Y no recuerdo, no olvidando estar así El sol, desesperado, es más fácil de dar al sur de mi corazón Me muero por ti una parte, viviendo sin ti Y no recuerdo, no olvidando estar así Y no recuerdo, no olvidando estar así Me muero por ti una parte, viviendo sin ti Y no recuerdo, no olvidando estar así ... ... ... ¡Gracias!